bienvenidos amigos hoy les voy a mostrar cómo eliminar el fondo de una imagen muy fácilmente para empezar les digo por favor que descarguen la imagen esta que están viendo ahora se la dejo en los comentarios o en la descripción para que me sigan en el paso a paso bien les hago esta pregunta y es muy importante si tienen esta imagen qué herramienta usarían para eliminar el fondo lo más probable que cualquier ser humano diga bueno eliminamos con un borrador o una máscara lo que sea yo diría sí seguramente pero antes lo importante es analizar el formato de la imagen y esta es la pregunta la pregunta es cuántos elementos hay en esta imagen lo más probable que me digas bueno mira en esta imagen hay tres elementos que son esas tres esferas las tres pelotitas y la verdad es que si son esas tres esferas pero no 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 en realidad viendo con una visión photoshopística de la cosa por decir una forma tenemos tres elementos pero son el fondo blanco las tres esferas número dos y número tres la sombra entonces para este caso lo que podemos usar son diferentes herramientas por ejemplo desde lo que son los marcos como por ejemplo el elíptico podemos usar para recortar o también los lazos o bueno inclusive podemos usar la herramienta de texto para recortar es algo así de loco pero se puede usar en este caso voy a hacer lo que por ejemplo no sé yo creo que una persona ya bueno a ver podría usar la herramienta borrador de fondo y listo voy eliminando la imagen a ver ahí va eliminando y muy fácilmente listo ahí ya la tendría casi lista para usar pero queda el problema de que nos queda pegado los objetos con el fondo entonces realmente esto no es tan útil tocó f12 para volver al inicio bien lo que voy a hacer entonces es como habrá visto en otros vídeos usar las herramientas de selección puede usar varita o selección rápida para el caso no importa porque lo que voy a usar es esta opción de seleccionar sujeto tuc acá arriba y photoshop va a trabajar y decir bueno a ver voy a analizar seleccionar sujeto y voy a seleccionar lo que photoshop cree que es el sujeto la verdad que esta herramienta es muy buena te dejo un vídeo relacionado porque la usamos para algunos ejercicios pero en este caso como puedes ver el borde no es tan preciso de hecho si entro en la máscara rápida con la letra q podemos ver que hay zonas que no están bien seleccionadas entonces otras alternativas podrían ser primero de seleccionar esto trabajar con canales pero la verdad que sería algo bastante complejo meternos con canales cuando es un objeto bastante simple no igualmente si quieres ver cómo es canales te dejo acá un vídeo está muy bueno sobre cómo recortar con canales ideal para cabellos y lo que yo haría en mi caso entonces es usar la famosa y hermosa varita mágica no la de harry potter sino la de photoshop y para este caso vamos a dejar la tolerancia en 32 y vamos a empezar a seleccionar vamos a hacer una selección por acá y lo que hace photoshop es tomar esta referencia de donde pinchamos y tratar de decir lo más igual posible bien la herramienta de varita mágica creo yo que es una de las mejores combinadas siempre o por lo menos por lo general se puede ver igualmente el borde de esta imagen es bastante turra le vamos a poner ese nombre la verdad que hay como un halo que es ese reborde poco control h para sacar la selección momentáneamente aunque exista se nota un alba y que nada ese efecto de la cámara o la foto o el reflejo anda saber que la verdad nos va a molestar bastante pero bueno hay que tenerlo en cuenta así yo lo que vamos a hacer es tratar de seguir seleccionando las zonas que nos faltan asegúrate de tener acá elegido esto sumar selección y hacemos clic por acá clic por acá vamos a empezar a meternos hasta donde podamos hay zonas que no van a hacer doler un poco la cabeza bien y acá hay que tener cuidado si sigo haciendo clic clic bien me tomó mucha más imagen porque esta información de color un que existe por otros lugares así que lo que hago es bajar la tolerancia a un 10% también hay un vídeo en el canal exclusivo sobre la tolerancia bien elijo las zonas que me faltan y más o menos ya estaría si hay zonas bien a la ciudad de la ciudad hasta acá lo voy a dejar y por cierto este pedacito del arito que estaba tratando de zafar vamos a des sumar donde sumar no estoy sin sumar más seleccionada y era de seleccionar los políticos bueno muy bien y ahora sí podemos ver que la selección está bastante precisa pero hay cosas en las que tenemos que meternos bien gracias varita mágica pero ahora vamos a pasar a lo que es selección rápida que para mí es la mejor opción para hacer selecciones bueno muy bien varita en perdón máscara rápida vamos a trabajar con los que son los pinceles en mi caso tengo un pincel como el que está viendo en pantalla vamos a pintar con blanco con negro con blanco de pinto con negro pinto y si querés cambiar el color de la máscara también de esto obvio te dejo un vídeo en el canal que tengo acá puedes cambiar el color de la máscara rápida yo lo tengo en verde lo pasé a 23 vamos a llevarla a un 30 ahora sí volvamos cara rápida voy a pintar estas zonas que la varita le costó tomar y ese borde lo sigo viendo y lo voy a seguir viendo mira acá este borde es tremendamente guacho turro no sé no quiero decir malas palabras que pueden haber de niños pero bueno me toca hacer este tipo de selección y si no más fácil perdón pintura más fácil es clic pues acá hay con shift apretado hago un trazo de pintado recto y que para el caso está bien listo hasta ahí me parece bien y ahora metemos en lo difícil estos pedacitos acá lo mismo clic shift y lo vamos llevando todo esto carcomido cerruchado realmente bueno bastante típico de herramientas con herramientas de imágenes con este tipo de contrastes y algo que me parece súper importante entender y hay que decirlo y se tiene que decir es que cada imagen como decía ben parker el tío de twitter es que cada imagen conlleva una gran responsabilidad pero bueno responsabilidad en cuanto a analizar la imagen porque como te dije esa pregunta tramposa en esta imagen hay tres elementos bien esto lo vamos a borrar con el blanco porque estamos despintando estas sonidas están por acá realmente muy molestas y fue una especie de salpicado de imagen que bueno la varita interpretó que tenía que tomarlo no por acá está bien por acá acá en esta parte de acá vamos a incluir este pedacito estas estrellas blancas la verdad que toman parte del fondo blanco y puede ser acá que no quede bien seleccionada por eso le pongo principal atención y y estas sonidas que está como la intersección achicamos el pincel y lo mismo tratar de hacer lo mejor que se pueda y como ideal creo yo que no hay nada bien vamos a tratar de que se vea lo mejor posible de hecho este pedacito acá creo que es parte de la esfera no lo sé por la duda lo dejo bien acá tenemos también pedacito que nos convendría seleccionar negro estaba con blanco- ahí está- el resto está bien el resto está bien por acá, tal vez esto creo que no hace falta lo voy a sacar- no, si, 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 si no hace falta creo que era parte de la imagen- listo- acá queda este pedacito por fuera- perdón por detalles pero estoy un poco inusioso con estas cosas- hay veces que me cuelgo mucho con este tipo de edición- y acá pude ver de lejos estaba pasando algo extraño con este borde- Y exactamente, estas zonas en las que el color está medio invadido pueden ser complicadas. De hecho está pidiendo colores tipo salpicado. Ya van a saltar a la luz, no se preocupen. Bien, listo, ya tenemos una selección bastante bien hecha. Salimos con la máscara, acá está. Nuestra selección a simple vista parece que está buena, pero yo no me voy a confiar mucho. Tenemos dos alternativas. Podemos, con la brita mágica seleccionada, tocar acá, seleccionar y aplicar máscara. Vamos a usar esto, vamos a usar el método más sencillo, pero no fácil. Bien, y como la máscara o la selección se hizo hacia afuera, podemos ver que las de las que en este caso no son las que se están seleccionando. Bien, igualmente no importa, para el caso está bien. Con control más, ingreso más hacia la imagen. Y puedo ver que hay zonas que faltó un poquito ser seleccionada. Vamos a ver acá. Acá puedo ver bien qué es lo que estoy seleccionando. Bien, estos bordes son los que me interesan a mí. A ver si me puedo adentrar un poco más. No, no me deja. Vamos con la lupita entonces, forma manual. A ver. Acá, bien. Está como bastante serruchadito esto, así que vamos a tratar de recuperarlo de la siguiente forma. Vamos a tocar acá, desvanecer. Aumentaré un poco los píxeles. Des desvanecimiento, a mí me gusta. Y vamos a trabajar con el contraste para que ese desvanecimiento se ponga como cortante en su forma. Bajo un poquito acá. Ahí está. Un píxel de desvanecimiento y 53. Vamos a redondearlo a 50 de contraste. Está haciendo el render en tiempo real. Ahí está. Bien. Ahí yo considero que está bien. Hay zonas como esta que las estoy perdiendo. Y es realmente una lástima. Pero bueno, vamos a ver cómo las podemos recuperar. Bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a eliminar un poco el contraste de 25 a la mitad. Porque el borde difuso está bueno para tratar de no perder este tipo de situaciones. Y con la X podemos previsualizar cómo estaría quedando. Bueno, a mí me convence. Así como está. Creo que lo hemos zafado bastante el borde. Que va a ser un poco de dolor de cabeza, pero no importa. Y tengo 0.5 desvanecer. 10% de contraste. Y desplazamiento de borde en menos 17. Por el momento dejámoslo así. Ok. Ahí se creó la selección. Uy, se pide por acá. No hay que ver. La Z de Zoom. Ahí está. Bien. Vamos a agarrar esta miniatura de la capa. La arrastramos hacia crear capa nueva. Y se creó esta capa de fondo copia. Vamos a aplicarle la máscara. Y ya nos más quedó. Y nos quedó con lo que sería el fondo. Acá podemos ver que hay algunas zonitas que nos van a molestar tal vez. Pero por el momento las vamos a dejar. Esto va a ser para el tema de detalles. No hay problema. Listo. Lo que hacemos ahora es arrastrar esta capa. Hasta, de vuelta, la miniatura de la capa. Y sobre la miniatura de la máscara. Control-I para invertirla. Y listo. Ya está. Tenemos nuestros elementos. En el cual tenemos las esferas. Y tenemos también acá el fondo. Ahora. Se puede ver ahí un reborde. Exactamente. Que es el reborde de los bordes que están un poco cerruchaditos. Esto lo podemos arreglar muy fácilmente. Pero pongamos atención a los siguientes. Vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme. En este caso cualquier color. Vamos a poner un color naranja. ¿Por qué no? Listo. Y ahí tenemos nuestras formas. O nuestras esferas. Vamos a poner un nombre. Sobre el color naranja. Vamos a. Esta capa de fondo copia. Vamos a renombrarla. Ponerlo sombras. Sombras. Lo vamos a enfocar en sombras. Y acá. Esferas. Es-feras. Uh. Es-feras. Toqué la letra F y se nos fue. El resto de las herramientas. Listo. Bueno. Muy bien. Y en sombras lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión de la imagen. O sea, cómo se comporta con respecto a lo demás. Lo de atrás. Vamos a buscar alguna que nos interese. Por ejemplo. Tal vez luz suave. Puede ser. Ahí está. Y listo. Con luz suave. Eliminamos el fondo. Ese blanco. Porque el fondo. O lo que existe de color blanco. Deja de existir. Y se ven solamente los grises y negros. Por eso en este caso. No sirve. Porque esta capa de sombras. Solamente existen. Lo voy a mostrar acá. Ahí está. Las sombras. Que es lo que toma. Y se ve reflejada sobre el fondo este de color marroncito. Y ahí tendríamos lista la imagen. Para poder trabajar. En el caso del borde. Como te decía antes. Si lo querés mejorar. Simplemente doble clic acá. Y otra vez volvés a refinarlo. Pero para mi caso. Yo considero que está bastante bien. Lo ideal acá. Es trabajar con algunas otras herramientas. Pero para este caso. El recorte está totalmente perfecto. Un consejo sería. Que por ejemplo. Si querés que la imagen empata muy bien. Por ejemplo. Vamos a poner un color. Más bien. De este estilo. Así amarillento. Ahí es bien chilloso. Nos convendría duplicar esta capa de ajuste. Hacia acá arriba. Hacer una capa de recorte. De esta forma. Con la tecla Alt. Encima de esta otra. Y acá buscar. Algún escrito. Como por ejemplo. Luz suave. Bajámoslo pasivo un poquito. Para que empata mucho mejor. Lo que es la esfera. Con el fondo. Si yo saco. El ojito de acá. Se ve como tiñe. De amarillo. El objeto es de esferas. En relación a los demás. Y esto hace que empata mucho mejor. La imagen. Lo mismo acá. Si digo. Bueno para. Quiero cambiar. Vamos a poner este. Más chilloso todavía. Bueno. Lo ideal es venir a abrir. Copiar esto. Que es el color hexafisimal. Abrimos acá. Lo pegamos acá. Y ahí tenemos el mismo color. Me está matando la vista. Guau. Bueno. Podemos trabajar con otro tipo de capas. De. De fusión. Acá. Modo de fusión. Para buscar alguna que nos pueda. Servir mucho más. Tal vez ahí. Oscurecer. Puede andar. Y listo. Recuperamos las sombras. Y ya tenemos. Listo para hacer una composición. En Photoshop. Bueno amigos. Espero que les haya servido. Suscríbanse al canal. Los invito a ver. Otros videos con más herramientas. Para que le saquen jugo al programa. Y puedan crear todas las composiciones. Que a ustedes se les ocurra. Así que sin más. Los espero. Los quiero. Los extraño. Y nos vemos la próxima. En este Bati canal. Bati Photoshop canal. Chau.